Bueno, ahorita le le llegó la salsa, Camagüeyana Así se baila el son montuno en Camagüey Así se baila el son montuno en Camagüey De Camagüey al montuno, de Oriente el sabroso son De Camagüey al montuno, de Oriente el sabroso son Pero los dos juntos son, un ritmo como ninguno Así se baila el son montuno en Camagüey Así se baila el son montuno en Camagüey Camagüey que lindo eres, que lindo eres Camagüey Camagüey que lindo eres, que lindo eres Camagüey Por eso te dicen rey, por tus preciosas mujeres Así se baila el son montuno en Camagüey Así se baila el son montuno en Camagüey Camagüey, Camagüey, Camagüey Me voy pa' Camagüey Yo me quedo en Camagüey Me voy pa' Camagüey Vengo aquí a bailar Me voy pa' Camagüey Y pa' guarachar Me voy pa' Camagüey Me voy pa' Camagüey Yo me quedo aquí Me voy pa' Camagüey Yo me quedo allá Me voy pa' Camagüey Yo me quedo acá Me voy pa' Camagüey Pero vaya Véngale Oriental en la rumba Me voy pa' Camagüey Me voy pa' Camagüey Yo me voy pa' Camagüey 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 ¡Gracias! ¡Gracias!